La gallina puso un huevo La gallina puso un huevo El gallo se rompió Porque tomo yo la señal Coja el huevo Con la nieva Al que nieva A primero Y le lleva Coja el huevo Con la nieva Y la lleva, la primero, ahí varón que lleva, que lleva, la primero, Santana que lleva, y la lleva. Se pusieron a discutir, pero pero no de acuerdo, se pusieron a discutir, pero pero no de acuerdo, y el gallo le decía, que la lleva va primero, el gallo le decía, que la lleva va primero, coja el huevo, coja el huevo, coja el huevo. Con la yema, hay rey que lleva, la de Luis, y la lleva, va primero, y la lleva, va primero, Santana que lleva, la de Santana, Santana que lleva, la de Santana, la lleva, va primero, la lleva, va primero. La yema de Vito Lola Si quieres gozar, no apagues la luz, si quieres gozar, no apagues la luz. Añema el faraón, cométela tú Añema el faraón, cométela tú Si quieres gozar, apagues la luz Si quieres gozar, apagues la luz Añema de Vito, cométela tú Añema de Vito, cométela tú Añema de Vito, cométela tú Si quieres gozar, no apagues la luz Añema de Vito, cométela tú 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 ¡Suscríbete al canal!